¿Qué pasa con Juan Ordóñez? ¿Qué pasa con Juan Ordóñez? ¿Las edades de los grupos? ¿Desde qué edades se forman? ¿Cómo se conforman los grupos? Las palabritas arrancan desde los 6 años, lo importante es que los chicos ya empiecen en su proceso de lectoescritura, por eso a partir de primer grado sería, de la escuela hasta los 12. O sea, de primer grado a primer año y las palabras de segundo año, desde los 13 hasta los 18 y luego palabrotas a partir de 18, más 18, más 19, más o menos, esa es la franja de edades. ¿Todos los talleres se dictan aquí en Tabla 2, esta casa de teatro de Río Tercero? Aquí en Tabla 2, en su año número 16 de Tabla 2, casa de teatro y 26 del grupo. Acá estamos en la pared de Tabla 2. Aquí en Tabla 2, Marimaroto 2, 80, los días viernes, a partir de 4 a 6, las palabritas, el de niños, y de 7 y media a 10 menos cuarto, el de adolescentes. Y las palabrotas va a ser un sábado al mes a partir de las 10 de la mañana, es un intensivo. Como es un sábado al mes, vamos a ver si metemos algún encuentro entre mes, pero bueno, eso lo vamos acordando siempre con los grupos para ver sus disponibilidades, porque bueno, los adultos a veces tienen otras agendas, entonces la intención es que lo podamos aprovechar y que sea mucho de golpe. Eso fue nuestra experiencia, este es el año 4 de las palabrotas, así que el año 12 en total de las palabras y el año 4 de sumar a los adultos. Nati, ¿cómo hace la gente que se quiera sumar a los padres que estén interesados que sus hijos o que los niños estén pidiendo teatro? Bueno, qué lindo que pidan teatro. Hay muchas opciones de teatro en Río Tercero, esta es una, y aquí pueden. No estamos atendiendo físicamente, porque en general yo no estoy en Río Tercero, pero pueden comunicarse al Facebook de Las Palabras, que es Las Palabras Teatro, al Instagram de Las Palabras, que es Las Palabras Teatro, y puede ser a mi correo electrónico también, que es laspalabras.nh.com. Esos son nuestros medios en general digitales y ahí vamos salvando algunas dudas, porque bueno, en la era de que se van los teléfonos fijos y demás, ya no lo tenemos más, eso también aclaro, porque en tabla 2 era muy fácil llamar al fijo, pero ya desde el año pasado que no lo tenemos, así que eso, ¿qué pasa que no somos más una bonada de servicio? No está más el 4-20-6-10, lamentablemente, pero bueno, con los tiempos que van cambiando, nos vamos a ayudar, Hernando. Nati, cerraron un año, bueno, con muchas iniciativas y muchos sueños que pudieron concretar, y uno de ellos fue el boomerang escénico, el poder llevar el teatro y hacer que todo el teatro de las escuelas se vea en unos días. Sí, y eso fue maravilloso, eso fue maravilloso. El boomerang escénico fue el primer intercolegio itinerante de teatro, porque la idea es que vaya cambiando de locación todos los años. Este año pasado, en el 2019, nos recibió el IPEM 288, José Hernández, y allí hicimos talleres en su escuela, invitamos a todas las escuelas, junto a la Secretaría de Educación en ese momento, y las palabras de la municipalidad, perdón. Bueno, Euge, Domínguez, Juan y yo hicimos el equipo, más todos los profes de teatro de la ciudad de Río Tercero, y bueno, juntos hicimos un intercolegial de teatro, pero la verdad es que fue un trabajo en equipo hermoso, pequeñito, que se fue agrandando con la voluntad de los chicos y los profes, y de las familias también que participaron, y entonces los talleres eran en las escuelas, y después mostrábamos en el anfiteatro las producciones que sucedían en las escuelas, que son increíbles, yo me quedé de cara, yo estaba como una espectadora así, sorprendida, como si fuera la primera vez que entro al teatro. Así que me pone contenta eso, que haya tanto movimiento, que haya tanto trabajo en las aulas, que haya tanto trabajo en equipo dentro de las aulas con los profes, y que los chicos puedan plantear todas las inquietudes que tienen, y que el teatro sea un lenguaje más a la hora de poder hablar o poner el cuerpo a hacerse cargo. Eso es más que nada.